qué pasa chavales bienvenidos de nuevo nuevo vídeo de pc vita y el vídeo de hoy está dedicado para todos aquellos casa trofeos para pc vita y si tampoco te interesa el tema de los trofeos quédate porque seguramente vas a aprender algo que no conocías y que en algún momento te puede servir para conseguir esos trofeos que no puedes porque tienen online o necesitan algún amigo o es muy difícil vale con esto lo vas a conseguir lógicamente yo en el día de ayer o antes de ayer estamos viendo este vídeo hoy día 22 de mayo hice pues un vídeo hablando de los baneos y hay gente que me preguntaba por el tema de los trofeos que se baneaban y yo personalmente usé esta misma aplicación que vamos a ver ahora para desbloquear 300 trofeos y los sincronice directamente y de momento seguimos vivos que es lo que yo usé pues yo usé un plugin de nuestro amigo silicon pina que lo pueden encontrar en la aplicación auto plugin 2 yo tengo un tutorial muy antiguo pero había que hacerlo manualmente ahora no se vale ahora viene todo todo de la mano gracias a auto plugin 2 bueno pues todo el mundo yo ya lo tengo instalado vale pero todo el mundo pues lo que va a hacer es y desde aquí puede decir que lógicamente si no tengo no te gusta este tema de de sacar trofeos de este modo pues bueno hay gente que si le gusta hay gente que no hay gente que le gustan los mods los trucos gente que no esto va pues para aquella gente que los quiere usar bueno pues muy sencillo todo el mundo va a ir a plugin para pc vita instalar plugin y va a bajar hasta donde ponga trop acts al en creo recordar que había otro plugin el cual te permitía creo desbloquear trofeos en concreto pero eso ya lo veremos vale en otro vídeo vamos a vamos a centrarnos en este mira este de aquí ya vale vale trop hacks by silicon pina versión 2.6 simplemente lo instalan yo ya lo tengo instalado y una vez que lo instalamos como lo echamos a andar pues muy sencillo vamos a iniciar cualquier juego por ejemplo el medieval defender lo acabo de descargar de descargar mis copias de seguridad desde la pk j simplemente para mostraros un poco pequeñito espero que tenga trofeo lo acabo de descargar ahora mismo no sé si tiene trofeo imagino que sí y tenemos que esperar que el juego se inicie y es muy sencillo chavales tenemos tenemos que pulsar select y estar para ver un pequeño menú que vamos a ver por aquí donde nos da dos opciones l más r para desbloquear todos los trofeos y creo que era otra combinación pero a mí al menos no me ha funcionado en un juego anterior que he probado bueno estamos aquí en el menú vamos a pulsar select y estar al mismo tiempo y arriba ya no sale silica server presenta trop hacks 0.2 dice que presionamos el aire para desbloquear todos todos o l más estar para desbloquear uno yo he probado en otro juego el l más estar y no ha pasado nada así que ustedes prueben lo que quieran yo voy a hacer lo que pone lo fácil l más r pues pulso los dos y de momento vale nos dice aquí desbloqueando trofeo 345 vale estamos viendo ahí que parece ser que va a empezar ahora a desbloquear lo vale que darle un segundito vale ahí tenemos bueno en la pc vita ustedes no lo ven ahora vale con el juego no lo ven pero fijaros por aquella parte de allí ya se están desbloqueando todos los trofeos vale no sé si picándole pues se van a ir abriendo uno por uno o lo paramos vale y si se para pues nada lo que vamos a hacer es entrar nuevamente claro es que cuando tengo el juego cuando sale la leyenda de los trofeos no sale no se graba en la pantalla vale mira fijaros he salido del juego y ahora el plugin no se activa entonces lo que voy a hacer es por si a ustedes pasa que no lo hagan una vez que van a desbloquear todos los trofeos desbloquearlos de golpe no le den vale yo estoy probando pues para haceros el tutorial para que vieran cómo realmente salen los trofeos lo que no sé es por qué con el juego puesto no graba el tema de los trofeos me he tenido que salir a la parte de atrás venga vamos a hacer otra vez ya digo muy sencillo simplemente select max más estar ahora el más r y nuevamente pues nos va a empezar a desbloquear trofeos vale vamos a ver si se desbloquean o no se desbloquea o yo creo que estaban ya todos desbloqueados no bueno no hagan lo que yo he hecho vale no salgan del juego simplemente no salgan se esperan que termine de pitar por ahí porque no sabemos si me ha desbloqueado 12 trofeos no aquí me ha desbloqueado uno nada más ahora lo voy a hacer en otro juego vale para que vean que no toquen nada simplemente se esperan se esperan y no toquen nada no toquen nada porque si salen del juego o hacer lo que yo he hecho pues parece ser que hay un pequeño bus que no te desbloquea todos los trofeos he vuelto a entrar en el juego quizá haya que reiniciar la consola y no las wings vamos a esperar a que se inicie las wing y una vez que se inicie ahí está cargando y este juego ni siquiera lo conocía venga aquí estamos en el menú select más estar le doy a él es más r al mismo tiempo y me espero ustedes no lo ven pero la consola ya está pitando vale ya está desbloqueando trofeos es que es lo que os digo vale aquí sale vale voy a intentar mostrarlo un momentito vamos a ver vamos vamos a quitar esto de aquí voy a intentar mostrarlo vale a ver si se ve ahí si ustedes lo ven ven en la parte de la pantalla hay veces se quiere enfocar bueno ahí está chavales no se quiere enfocar ahora la 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 camarilla tenga enfócate bueno ahí están saltando los trofeos vale le estamos viendo que están saltando pero realmente pues allí no sale nada en la grabación pero realmente los trofeos siguen saltando oye no sé por qué no se ve pero bueno ahí tenemos vale para que vean que es verdad a ver si ahí está vale yo soy el mejor increíble ahí están saltando todos y cada uno de los trofeos que tiene este juego por eso digo no hagan lo que yo vale vemos que está ahí saliendo no hagan lo que yo lo que yo anteriormente que yo lo que se ha sido pues para que ustedes vieran en pantalla yo lo que he hecho ha sido salir no salgan porque se puede bugar lo que me ha pasado pero daros cuenta yo sigo aquí no estoy tocando nada ni le doy a la equis ni le doy a fácil ni le doy absolutamente nada y esperamos vale yo veo por pantalla lo que ustedes están viendo excepto de los mensajitos de los trofeos vale que esto sigue esto sigue no sé si tendrá 10 20 30 o 50 simplemente yo creo que ya porque ya me ha dado el platino he visto que un platino vale lo que voy a hacer ahora le voy a salir del juego este lo voy a cerrar y me voy a ir a notificaciones ya tenemos ha ganado un trofeo recoge todos los trofeos vale hace un minuto le voy a picar ahí y ahora se abrirá el apartado de trofeos sincronizando no hay problema platino vale le voy a dar atrás y este mismo juego la swing vale vemos que están todos y cada uno de los trofeos desbloqueados vale ya os digo ustedes abren el juego desbloquean y no toquen nada hasta que termine y nada o sea es que no tiene más chavales select y estar y empieza a desbloquear trofeos así que nada espero que lo disfruten nuevamente decir que esto va para aquellos que quieren su trofeo hay gente que estará de acuerdo o gente que no hay que respetar todas las opiniones si a ti no te gusta este tema pues no lo hagas vale te pueden manejar por hacer esto que acaba de hacer ya os digo que yo lo hice con 300 trofeos y a día de hoy la cuenta sigue viva mañana me pueden manejar vete tú a saber vale el riesgo siempre hay así que nada chavales recuerden like suscribirte campanita nos vemos el siguiente vídeo como siempre y adiós